Hoy la Asamblea tomó decisiones históricas que a continuación vamos a describir y para eso le cedo la palabra al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Muchas gracias, Miquel. Muy buenas tardes. En complemento a lo informado por el presidente Miquel Arriola, quisiera compartir con ustedes la sanción que ya fue notificada por la comisión disciplinada y disciplinaria tanto al Club Querétaro como al Club Atlas. En primer lugar, es importante señalar que dentro de la investigación se dio derecho de audiencia a los clubes, se escucharon los testimonios tanto de comisarios como de otros involucrados en los acontecimientos del sábado pasado. De las pruebas recabadas, se pudo comprobar que en efecto hubieron omisiones considerables, principalmente de la empresa de seguridad privada, como ya lo comentaba Miquel, de las policías y por lo tanto del propio club, quien es el principal responsable de su contratación y de su coordinación. Los hechos acontecidos el fin de semana no solo pusieron en riesgo la vida de muchos, dañaron también la imagen del estado de Querétaro, de su gente, del club, de la Liga MX y del fútbol mexicano a nivel nacional y a nivel internacional. Les informo que en todo momento mantuve comunicación tanto con la presidencia de la FIFA como con la presidencia de la CONCACAF, quienes me expresaron su total y absoluta condena a estos hechos, pero también su respaldo para sancionar de manera ejemplar. Las sanciones notificadas al club Querétaro son las siguientes. De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento General de Competencia de la Federación Mexicana de Fútbol, el club Gallos Blancos perderá el partido por un marcador 0-3. Sanción de un año jugando a puerta cerrada todos los partidos en que juegue como local, independientemente en la sede que los lleve a cabo. Por lo que se refiere a las categorías femenil y fuerzas básicas, se informa que de igual manera deberán jugar durante un año sus partidos como local a puerta cerrada. Sanción económica por un millón quinientos mil pesos. El grupo de animación del club Querétaro está impedido de asistir durante tres años a los partidos que el club juegue como local y un año para los partidos que juegue como calidad de visitante. Adicionalmente, la sanción notificada al club Atlas es la siguiente. El grupo de animación del Atlas está impedido para asistir a los partidos que juegue el club en calidad de visitante durante los próximos seis meses. Quiero aprovechar y ser muy claro de que esta sanción no es una sanción ni en contra del estado de Querétaro ni de la ciudad de Querétaro y sobre todo no es en contra de su gente. Es una sanción en contra del club y de su grupo de animación, por lo que una vez cumplidas las sanciones, el fútbol profesional podrá volver a la sede de Querétaro. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. A partir de la responsabilidad del Club Gallos Blancos de Querétaro que acaba de escribir el presidente de la federación y que se desprende de la investigación y resolución de la comisión disciplinaria, se desprende claramente que la administración actual no fue capaz de garantizar la seguridad de los aficionados en el estadio. Por otro lado, para el funcionamiento de la liga BBVA MX es central que sus 18 componentes participen de manera regular para no interrumpir procesos de desarrollo que vienen desde sub 13 hasta la sub 17 femenil y la liga femenil MX. En el caso del régimen de propiedad del Club Gallos Blancos de Querétaro, se desprende que el titular original de los derechos de afiliaciones son las deportes y entretenimiento SDRL de CB. Esta situación permite a la liga preservar la operación del equipo, fuentes de empleo y estabilidad del club a través de los siguientes mecanismos. Inhabilitar a la actual administración del club querétaro, integrada por Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel Velarde, por cinco años de cualquier actividad de dirección y o administración relacionada con cualquier club afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol con el objeto de que no se repita un hecho como el del sábado pasado. Que el titular original de los derechos de afiliación tome la administración del equipo para garantizar su funcionamiento con la condición de que lo ponga a la venta para que la misma se lleve a cabo a más tardar en el año de 2022 y en el caso de que no lo puedan ajenar sea la Liga MX la que asuma la responsabilidad de asignar el certificado de afiliación. Con este mecanismo se genera una sanción ejemplar y se garantiza que las jugadoras y jugadores, personal y cuerpo técnico, no pierdan su fuente de empleo, se eviten procesos litigiosos relacionados con las desafiliaciones del pasado y se garantiza la continuidad de la competencia sin generarle afectaciones a otros clubes como aquellos que están involucrados en el pago de multas relativas al cociente, asumiendo que si el Club Gallos Blancos de Querétaro sale de la competencia, injustamente se hubiera modificado dicha tabla de superjuicio. Y cuarto, prohibir de por vida el ingreso a cualquier estadio fútbol mexicano a las personas que sean encontradas culpables por los hechos acontecidos en el estadio corregidor. En relación con la segunda fuente del conflicto, el problema y la violencia del pasado sábado, también la Asamblea Extraordinaria aprobó medidas para efectos de cerrarle cualquier espacio de violencia y cualquier espacio de oportunidad para que a partir del anonimato se ofenda al fútbol y se afecte a los aficionados. Estas medidas van encaminadas a regular de manera correcta la participación de los grupos de animación. Primero, se prohíbe de por vida el ingreso a cualquier estadio fútbol mexicano a las personas que sean encontradas culpables por generar violencia durante un partido. Segundo, no se permitirá el ingreso a los partidos a los grupos de animación visitantes. Tercero, todos los clubes deberán generar una identidad por cada uno de los miembros de los grupos de animación para poder ingresar a la zona destinada para los mismos en sus partidos como locales. La zona destinada para grupos de animación local solo podrá recibir a aficionados debidamente identificados, no pudiendo acceder a esta zona menores de edad. Asimismo, el número de personas registradas deberá estar limitado conforme las reglas que emita la Liga MX. El manejo de los grupos de animación dentro y fuera del estadio será por parte de las autoridades estatales, municipales y o públicas, quedando prohibido que los operativos sean con elementos de seguridad privada. Se ratifica que los clubes no podrán dar ningún tipo de apoyo a los grupos de animación. El club que sea sorprendido tendrá como sanción en automático el veto de la plaza para el siguiente partido como local y una multa de 3.000 humas. En caso de reincidencia, la sanción podrá incrementarse. También, para la temporada 2022-2023, será obligatorio la implementación del Fan ID de todos los aficionados que ingresen en la zona de grupos de animación local, adicional a la generación de la identidad individual obligatoria y a la implementación de sistemas de reconocimiento facial para posteriormente implementarlo a todos los aficionados. Buscar también que la temporada 2022-2023, todos los estadios de la Liga MX cuenten con un sistema de reconocimiento facial para la identificación de los aficionados dentro del estadio. La creación de la dirección de seguridad e inteligencia conjunta entre la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX con la finalidad de supervisar los planes de seguridad de todas las ramas, realizar el análisis de riesgo, planes de prevención, mejorar las prácticas y promover que cada club cuente con un jefe de seguridad encargado de las referidas tareas para su institución. Además, se mantiene la prohibición para el ingreso de trapos, mantas, banderas, maestrales pirotecnes, que también estuvieron... Perdón, hay alguien que tiene su micrófono. Perdón. Que también estuvieron involucradas en los incidentes del pasado sábado. De cara al cierre de esta temporada, se llevarán a cabo reuniones de trabajo para la revisión de protocolos de seguridad con los mandos de seguridad pública responsables de la operación de los partidos en la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Guanajuato y San Luis Potosí, donde se han reportado mayores incidencias. Para efectos del reinicio de las jornadas, les queremos informar respecto de la reprogramación de partidos, que por lo que respecta a los partidos que no se celebraron durante la jornada de la Liga MX, Liga Expansión y Liga MX Femenil, se reprogramarán de común acuerdo con los clubes y televisoras titulares de los derechos. El partido pendiente entre los clubes rayados de Monterrey y Juárez se reprogramará para el martes 15 de marzo a las 21.06. Debido a la imposibilidad de reprogramar la jornada 11 de la Liga de Expansión, se tomó la determinación de llevarla a cabo a puerta cerrada para no afectar la integridad de la competencia. En materia de reactivación de competencias, al no haber posibilidad de reprogramar jornadas a partir del siguiente fin de semana, se reactivará el torneo Grita México Clausura 22 de la Liga MX, Liga MX Femenil, y fuerzas básicas de conformidad con los calendarios aprobados. Con la reactivación de la actividad del fin de semana y toda vez que el club Cruz Azul jugará su partido cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF el próximo 9 de marzo, ese partido será jugado a puerta abierta. Tercero, sede del Club Gallos Blancos de Querétaro, en virtud de la determinación de la Comisión Disciplinaria, se le solicitó al Club Gallos Blancos de Querétaro informar a la brevedad la sede en la que disputará sus partidos como local, entendiéndose de que todos los partidos como local que juegue serán sin público durante un año. En caso de que se juegue en el estado de Querétaro el gobierno local debe de otorgarle garantías de aseguramiento del perímetro, de un perímetro de por lo menos 3 kilómetros a la redonda a satisfacción de la Liga MX. Muchas gracias. Ahora iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Tania Ventimilla de TV Azteca, les recordamos por favor mantener sus micrófonos apagados y también cerrar el micrófono una vez terminada la pregunta. Hola, ¿qué tal? John, Miquel, Tania Ventimilla de TV Azteca. Bueno, pues después de todo el reencuentro que hacen, solo me queda una parte que les quisiera preguntar. ¿Va a haber obligación por parte de los clubes de tener arcos metálicos? Me refiero para ver armas blancas y toda esta situación. Y el tema del fan ID, ¿hasta cuándo se va a pedir? O sea, ¿cuándo es la fecha límite para que los clubes puedan ya presentar que todos los que ingresen a un estadio tengan que tener ese fan ID? Gracias. Y esto va a correr por parte de 100% de los clubes o si también habrá apoyo por parte de la Liga. Gracias, Tania. Arcos, bueno, al momento se están cumpliendo todas las medidas de seguridad para la entrada a los estadios conforme al protocolo estadio seguro. Respecto al fan ID, esta obligación inicia a partir de la siguiente temporada, pero hay que decir, a partir de ya empieza la obligación de los clubes para identificar a los miembros de los grupos de animación y el club que no haga esa identificación, pues no va a poder tener ingreso de los miembros del grupo de aplicación, de los grupos o las barras. Pero en ese sentido decir que esta identificación individual que se haga va a ser el requisito para poder entrar a cualquier partido y en el caso de los recursos del financiamiento, pues vamos a poder apoyar nosotros esos esfuerzos del club y además decirte, Tania, que la nueva Dirección General de Seguridad e Inteligencia pues va a ser la encargada de tener esta coordinación centralizada con todos los clubes. Gracias. TUDN, por favor. Hola, buenas tardes. Francisco Arredondo de TUDN. Pregunta para los dos. ¿Qué va a pasar con la venta del conjunto de Querétaro en respecto a la sanción de veto que tienen? Si se va a otra plaza, se cumpliría en otra plaza, es decir, si llega otro empresario y se lo lleva, por ejemplo, a Guadalajara, a la otra de la Ciudad de México, lo lleva Morelia, ¿qué va a pasar con esa sanción? ¿Se corre como tal? Y la otra, no sé si habrán expuesto la posibilidad de un tema que se ha tocado durante mucho tiempo, pues sí, más allá de las medidas para reforzar el tema de seguridad, erradicar las barras o grupos de animación del fútbol mexicano. ¿Se llegó a contemplar, lo pusieron a votación, o no está esa situación por ahora en el panorama de la Federación y de la Liga MX? Buenas tardes para los dos. Gracias, Paco. El veto es para el club y en caso de que juegue en otra plaza, ese veto se lo lleva y lo cumple por un año. Y el abordaje de la asamblea respecto a los grupos de animación es precisamente obligarlos a dejar el anonimato. Lo que queremos son grupos de animación que verdaderamente vayan a apoyar a su club, Paco. No queremos criminales disfrazados de grupos de animación. Estamos muy atentos de la actividad de la Fiscalía de Querétaro, Paco, porque ahí vamos a aprender muchas cosas respecto de los que ya están detenidos de los testimonios. ¿Qué pasó el sábado? Vimos una violencia absolutamente extraordinaria que no habíamos visto en un partido de fútbol mexicano. Nosotros hemos aportado toda la información a la Fiscalía de Querétaro y lo que queremos también son respuestas de lo que pasó a través del fútbol. Y por eso lo que queremos primero es verdaderos grupos de animación y queremos que el que quiera estar en un grupo de animación diga quién es, cómo se llama, cuál es el equipo al que le va. Ah, una vez que logremos eso, como se logró en Inglaterra, vamos a tener mucho control. Y por otro lado, a partir de una decisión muy clara de la propia Asamblea, no vamos a aceptar las barras visitantes ya en los partidos de fútbol de México. Entonces, generemos bien una base de fans, de grupos de animación, con todos los datos. Y además, eso se va a digitalizar y se va a tener permanentemente alimentado. Muchas gracias. Juan Carlos Ibarraán, por favor. Hola, ¿qué tal, ingeniero? Miquel, estamos en vivo en W Deportes, en los campamentos. Dos preguntas muy importantes. ¿Por qué el comisario no tomó la decisión de que el partido se terminara y se siguiera jugando? Desde el minuto uno, empezaban a caer bengalas, vasos. El portero de Atlas se queja de que le cae un vaso. Y la segunda es el tema de por qué no se desafilió al equipo si en el reglamento de afiliación, nombre y sede, claramente está estipulado. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Por qué no lo terminó? De la investigación de la disciplinaria, se tienen determinados todos los hechos. Desde el día anterior al partido, desde la junta previa del protocolo Estadio Seguro, se tiene precisamente determinado que se fijó un aforo de casi 15 mil personas. A ese aforo, conforme a la norma, le correspondían 600 miembros de una canasta de seguridad pública y seguridad privada, 350 de seguridad privada. Al día siguiente, se hace el recorrido a las 2 de la tarde y Protección Civil acredita que están todos los miembros de seguridad pública y de seguridad privada. A las 5 de la tarde lo vuelve a acreditar y cuando empieza el partido hay incidentes y el comisario le solicita al jefe de la operación de seguridad privada que genere zonas frías entre las barras. Y lo que él contesta, ya cercano al minuto 60, es que no lo puede hacer porque no tienen la capacidad. Entonces, ¿por qué la responsabilidad es al club? La responsabilidad es al club porque contrató una empresa que no pudo garantizar el desarrollo pacífico del partido. ¿Y por qué no estamos utilizando la figura de la desafiliación? Bueno, desde luego porque no se desprende de la investigación de la disciplinaria. Pero por otro lado, pues ustedes recordarán los problemas que se han tenido con las desafiliaciones. Hoy todavía no se resuelve lo de Veracruz. Hoy todavía hay jugadores esperando que les paguen. Hoy todavía eso está en litigio. Lo que nosotros queremos también es no hacer pagar a los jugadores del club Querétaro y a las jugadoras. ¿Cuál es su responsabilidad en los hechos? La responsabilidad es de la directiva y hay que sancionar a la directiva, no a los desarrollos futbolísticos sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 femenil, sub-17 femenil. Claramente es por eso que se tomó esta decisión de ir por los responsables, no por los no responsables. Gracias. Marisol Rojas, del Economista. ¿Qué tal? Buen día a todos. Tenemos una pregunta para Miquel y la otra para John de Luisa. Miquel, con el uso de la tecnología, registros de datos, ¿pueden garantizar que no ocurrirá otro hecho violento? Y John de Luisa, ya tienes la experiencia de haber puesto la detección de rostros, de datos de aficionados en los partidos en el estadio Azteca. ¿Cómo puedes garantizar que no habrá un robo de datos? Le ha pasado a bancos, le ha pasado a farmacéuticas. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Qué gusto saludarte. Felicidades por el día de hoy. Decirte que estamos hablando de un protocolo que se tiene que reforzar. El protocolo, como les dije, inicia un día antes del partido, con la reunión de todas las autoridades, se determinan los riesgos, pero en el protocolo actual, pues no se tiene la capacidad de determinar quiénes están en los grupos de animación. Para reforzar ese protocolo de verdad, con sustancia, lo que necesitamos es saber quiénes son. Y si no sabemos quiénes son, imagínate, Marisol, con esta nueva norma ya tenemos la capacidad de no dejarlos entrar al estadio. Eso es lo más importante. Y el que entra al estadio, como lo ha implementado muy bien la federación, pues ya sabe cómo comportarse, porque si se comportan contra la norma, pues ese individuo no va a poder comprar boletos en el futuro. Asumiendo también que el aficionado miembro del grupo de animación tiene necesariamente que comprar su boleto, porque estamos muy claros que los clubes ya no pueden apoyar de ninguna manera en lo económico a los grupos de animación. Lo que queremos es que los grupos de animación tengan como incentivo precisamente su afición, no querer sacarle al fútbol cosas y luego generar violencia. John. Gracias, Miquel. Ve uno a las felicitaciones a Marisol, a Tania y a todas las reporteras que nos acompañan en este 8 de marzo, día tan especial en nuestro país y en todo el mundo. Tres comentarios, Marisol. Primero, es bien importante que afortunadamente el desarrollo de la tecnología es propia, es de la Federación Mexicana de Fútbol, del área de inteligencia de la tecnología local. Esta tecnología ya fue probada y esta es la que vamos a utilizar de la mano del agente de sistemas de la Liga MX y del agente de sistemas de todos los clubes para implementar este control de identificación. Muy importante también es que se va a centralizar toda la información. Entonces, toda la información de los grupos de animación y de los fanáticos en general va a estar aquí centralizada en la Liga MX y eso es lo que nos va a permitir, como bien comentaba Miquel, en el momento que se dé una sanción o que alguien no pueda entrar a un estadio, se va a tener centralizada la información. Esa persona no va a poder entrar a ningún estadio de la Liga MX o de la República Mexicana que tenga este control. En cuanto a la seguridad de la información, como ustedes saben, en la Federación Mexicana de Fútbol y en cualquier federación de fútbol en el mundo, la seguridad de la información es un tema del día a día. Aquí guardamos mucha información de todas las transacciones, de todos los jugadores de nuestro país. Guardamos información de los clubes, de los propietarios de los clubes y en ese sentido la información de los aficionados va a ser guardada con la misma importancia, relevancia, con toda la seguridad que operamos normalmente. Así va a ser. Es un reto, es un reto, como bien comentas, instituciones financieras e instituciones de otro índole han sufrido afectaciones. No estamos exentos a que el día de mañana pueda haber algún tipo de agresión a nivel de sistemas. Lo que sí es, esta operación para nosotros es una operación natural, es una operación orgánica. Y con mucho gusto vamos a participar de la mano Liga MX en la concentración de toda esta información, de esta gran base de datos del aficionado mexicano. Diego Mancera del país, por favor. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. ¿Cómo revertir, la pregunta es para ambos, cómo revertir la imagen que ha manchado al fútbol mexicano un poco a raíz de todo lo que ocurrió el sábado y un poco saber también cuáles son las exigencias por parte de la FIFA tras este caso? Muchas gracias. Gracias, Diego. ¿Cómo revertir? Yo creo que, primero, estando encima del tema desde su generación, llevamos horas muy relevantes donde tanto la Federación como la Liga se han puesto el objetivo de resolver la parte sancionatoria y también la parte preventiva del futuro. Si nos ven desde afuera resolviendo, tanto en México como en el exterior, el tema, saliendo adelante y saliendo mejores de este grave incidente, creo que podremos normalizar nuestra operación. La idea es seguir adelante con nuestras jornadas, ya con este nuevo mecanismo de identificación del FAN y en esa medida tendremos que comprobar que estamos mejorando y estamos incrementando la confianza del aficionado. Y en cuanto al tema de FIFA, va muy de la mano lo que comenta el presidente Arriola en relación a esta imagen. La FIFA y la CONCACAF, los dos, están ocupados en que tomemos las decisiones conducentes, lo que se ha llevado a cabo el día de hoy tanto en la Comisión Disciplinaria como en la Asamblea de Dueños de la Liga MX y han demostrado desde los primeros minutos de los acontecimientos el sábado por la noche, han demostrado su total apoyo para que estas sanciones sean enérgicas y se sumen ellos en los momentos en donde se necesiten sumar de tal manera que nunca más volvamos a vivir un episodio trágico como el que vivimos el sábado pasado y que de todo esto puedan salir cosas positivas. Y me parece que esta centralización de las identificaciones y el garantizar una mucho mejor seguridad en los estadios va a ser una cosa positiva a mediano y a largo plazo que desde luego a cortísimo plazo como es la próxima semana vamos a empezar a ver ya ciertas modificaciones en los protocolos y cómo se llevan a cabo todas las asistencias en los estadios. Natalia León ¿Qué tal, presidente? Gusto saludarlos, buen día preguntarles por qué pareciera que hay un castigo digamos menor para la de la barra del Atlas pese a que, o al menos las imágenes lo indican fueron las víctimas en los hechos de la corregidora pero también esta barra 51 tiene ciertos antecedentes ¿Cómo es que se determina la sanción para un grupo de animación y para otro? Gracias Natalia Lo que estamos evaluando, la comisión disciplinaria evaluó fueron los hechos del sábado no evaluaron los hechos de otras ocasiones a la hora de poner sanciones si puede ser relevante si hubieron infracciones anteriores o sanciones anteriores en el caso específico de la barra del Atlas en los acontecimientos del sábado la comisión disciplinaria encontró pruebas en donde se determinaba donde se podía ver que existieron provocaciones de barristas del club Atlas y por eso por eso es la sanción obviamente la sanción es mucho menor porque las agresiones terribles las agresiones dramáticas que vimos el sábado en el estadio de la corregidora fueron principalmente ocasionadas por seguidores del grupo de animación de la barra del Club Querétaro por eso fueron las diferencias en las sanciones Muchas gracias Jonathan Collazo medio tiempo Jonathan No César Juárez Sí Buenas tardes Este de pregunta para para ambos bueno ahorita mencionaban la cuestión de FIFA y la cuestión de CONCACAF este que hay cierto apoyo por parte de de ambos para que esto tenga la mejor resolución sin embargo la pregunta va en que si hubo si hubo una comunicación directa de de este de Gianni Infantino sobre este tema y con la gente de CONCACAF específicamente con Estados Unidos y Canadá si se tocó algo vamos con referencia a lo de la a lo del mundial y lo que podría acarrear en ciertos problemas o ciertas preocupaciones que tengan ambas federaciones de de las dos de los dos países muchas gracias gracias César me voy por partes si tuve comunicación con el presidente Infantino comunicación telefónica en donde obviamente se mostró muy preocupado por los eventos que le dieron vuelta al mundo el sábado pasado pero en todo momento nos mostró su apoyo nos mostró su apoyo en lo en lo personal y en lo institucional para que aterricemos todas las medidas extraordinarias que se necesiten y creo que me queda muy claro de que lo que se decidió hoy en la asamblea va perfectamente alineado con lo que él nos solicitó igualmente con el presidente Montagliani de la CONCACAF estuvimos en contacto estamos en constante contacto con él y también tuve la oportunidad de recibir mensajes de preocupación pero con un afecto con ganas de apoyar de la presidenta de US Soccer recordemos que la selección norteamericana vendrá a jugar aquí el próximo 24 de marzo y nos mostró su apoyo total y que estará pendiente de cualquier iniciativa que mostremos interés que con mucho gusto la federación norteamericana participará en cuanto al 2026 en ninguna comunicación con ninguna de todas las personas de que yo acabo de mencionar salió el el 2026 José Luis Cuevas de Grupo Fórmula Hola buenas tardes John, Miquel José Luis Cuevas de Grupo Fórmula hablaban sobre el anonimato en el que se esconden los barristas hablaban sobre la posibilidad de en un futuro credencializarlos y bueno de momento se mantendrán como locales mi pregunta es ¿qué tanto peso tienen las barras en el fútbol mexicano? el día de hoy que no se hizo de alguna manera el procedimiento como creo que sería lo lógico que sería primero se credencializan y después ingresan al estadio ¿por qué primero mantener a los locales y posteriormente irlos credencializando realmente son tan importantes para los clubes? gracias José Luis es importante tener grupos de animación sí para que los equipos tengan una base de fanáticos ¿es importante tener barras? no y por eso a partir del primer minuto de la siguiente jornada el de la barra local o el grupo de animación local que no presentes identificación y no quiera dar sus datos no va a estar en un partido de fútbol y a partir de ahí vamos a utilizar la tecnología para que esto sea mucho más ágil y que se pueda generar un control en la entrada obviamente como estamos acostumbrados y no generarle ninguna molestia a los demás aficionados pero esa es un poco es la secuencia se toma la decisión se cumple la obligación y si no se cumple pues no no se puede ser miembro de un grupo de animación cuando no se quiera dar los datos ese es el tema central y eso es lo que la evidencia dice que ha funcionado en los países con problemas similares a los nuestros Armando Anuar de ESPN y terminaríamos con Fernando Schwarz posteriormente Buenas tardes pregunta para ambos la primera y aunado un poquito a la pregunta anterior ¿por qué se decide el no eliminar todas las barras de animación de los clubes en Liga MX? y la segunda Grupo Orlegui recién anuncia que se implementará la credencialización o el Fan ID de todos sus aficionados para los estadios de Santos Atlas y Tampico Madero desde este torneo desde el próximo partido como local respectivamente ¿por qué no lo harían los demás clubes de la Liga desde este mismo torneo? ¿por qué esperar? muchas gracias muchas gracias Armando ¿por qué no eliminar las barras? mira en términos conceptuales no existe este término barra y lo que hicieron las barras fue apoderarse de los grupos de animación no queremos barras queremos grupos de animación organizados y si esto no es posible porque esta gente no tiene la voluntad pues no van a entrar a los estadios de fútbol eso es lo que decidieron hoy los dueños y bueno qué bueno que Santos que Atlas ya lo hayan anunciado qué bueno que que se hayan adelantado pero hoy ya lo anunciaron todos los demás equipos del fútbol mexicano en una asamblea extraordinaria primero comprometiéndose a esa generación de identificación y a partir de la siguiente temporada tener el Fan ID en todos los equipos Fernando Schwartz para terminar muchas gracias saludos Miquel saludos John Miquel para ti la pregunta sería hablas de que la franquicia se tiene que vender de aquí al final del 22 a partir del día de hoy ya están abiertos a escuchar las ofertas e irlas analizando con todas las auditorías que hace la federación y qué costo tendrá para los clubes toda esa credencialización y la tecnología cuando también han tenido que invertir mucho en la cuestión del VAR y en el caso de John John te quisiera preguntar con lo sucedido el día sábado qué medidas se tomarán para los dos juegos de local de México en el Azteca y cuál era el propósito de visitar a los jugadores cuando esta situación te tomó ahí en Europa gracias a los dos gracias Fernando qué gusto saludarte mira sabemos que tenemos por reglas muy claras de control económico que se tienen que cumplir para acceder a la primera división que el club Querétaro cumple con esas condiciones de infraestructura que hoy acargar un segundo por favor sí 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 segundo perdón un problemita técnico estamos ajustando y estamos de vuelta para esta última respuesta gracias gracias Gracias. 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 Fernando Schwartz. Listo. Gracias. Aquí estoy. Muchas gracias. Una disculpa, Fer. Decirte, sí, que está abierto ya el proceso de venta, obviamente con cargo a todas las obligaciones a las que hay que cumplir para efectos de acceder a tener un equipo de la Liga MX. ¿Cuánto costaría? Estamos haciendo los cálculos de aquí a la siguiente temporada y también pues determinar las fuentes de fondeo. Pero creo que esta inversión es una de las inversiones más importantes que se van a hacer en la historia de la de la Liga PBV MX. Gracias, Fernando. En cuanto. Buenas tardes, Fernando. Es un gran gusto saludarte. No se van a necesitar contratar instalaciones adicionales, así es que el costo que pensamos que vayan a tener que incurrir los clubes va a ser mínimo. Seguramente con unos puestos de atención cerca de las entradas de los estadios, como ya lo hicimos en enero en el Estadio Azteca para los partidos de selección nacional. En cuanto a las medidas que vamos a tomar para los dos partidos que vienen de la fecha FIFA de marzo, el 24 con Estados Unidos y el 30 con El Salvador. Las medidas son similares a lo que hicimos en enero, nada más que dejando entrar más gente. Un control de seguridad exhaustivo. Nosotros en el caso de selecciones nacionales, como ustedes saben, traemos toda la problemática de detener cualquier acto discriminatorio. Y en ese sentido vamos a seguir empujando todas nuestras estrategias con el control de la identificación personal. Pensamos abrir cerca de la mitad del estadio, un poquito más de la mitad del estadio para que la gente se pueda correr con todo el proceso de la identificación, la certificación de sus imágenes y con el QR y el boleto en mano puedan entrar al estadio. En el estadio, repito, Fernando, habrá mucha seguridad con la intención de que la gente no grite. Y con lo que ya sabemos es que el que grite saldrá del estadio, tendrá una sanción de cinco años. Y ahora con esta implementación del mismo sistema en los estadios de la Liga MX, vamos a poder extrapolar nuestras sanciones de selección nacional a Liga MX y viceversa. Y también ya también pude comentar este tema con la FIFA, con el presidente Infantino, y tenemos todo el apoyo de la FIFA para que nuestras sanciones sean avaladas por ellos y aplique también en torneos organizados por la propia FIFA. Así es que la recomendación, la sugerencia es que vayamos a ver a la selección mexicana, un partido fundamental contra Estados Unidos el 24, donde no estamos jugando la calificación al Mundial, que la apoyemos sin ningún acto discriminatorio. Que gritemos por México, que cantemos el cielito lindo y que salgamos todos felices del estadio, Dios quiere, con un gran resultado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, lamentamos la falla técnica, pero agradecemos sobre todo la presencia de John DeLuisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y de Mike Larroela, presidente ejecutivo de la Liga BBVAMX. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.